Hola YouTube, miñadego, eso me quiere que recuerda que gana Looy o Spider-Man, toma YouTube, te vemos abajo en comentarios, por favor YouTube, por favor, toma like, suscríbete ahora, todo lo que chico, todo lo que quiero YouTube, todo lo que quieras, Looy o Spider-Man, bueno YouTube, te veo ahorita, bye.